Le mostramos el video de un atraco ocurrido en un surtidor de Montero. Dos hombres en moto se pararon frente a la cajera del surtidor. Después de amenazarla con un arma de fuego, le quitaron el dinero que tenía en una bolsa y las monedas que estaban en la caja para luego darse la fuga. El hecho de que ambos llevaran casco está dificultando su identificación. Dos hombres armados atracaron este surtidor en Montero. Robaron cerca de 6.000 bolivianos. Hablamos con la víctima. Le pidieron, le dijeron que le entregue todo el dinero, eso nomás le dijeron. Antisociales a bordo de una motocicleta y con arma en mano aprovecharon la falta de guardias de seguridad en este surtidor de Montero e intimidaron a una de las encargadas y les sustrajeron dinero que era producto de la venta del día. Algo de 6.000 y su poco, pero de 6.000 más seguro. ¿En ese momento no habían muchas personas dentro del surtidor? No, no habían. Habían, pero como le digo, la otra chica se fue al baño y el otro señor entró a ponerse una chamarra. En eso ocurrió todo. El robo fue cuestión de segundos. Los rostros de los protagonistas estaban cubiertos con cascos, lo cual evitó que ambos sean vistos por la víctima. Hay mucho temor por la seguridad de cada uno de los que estamos acá, ¿no? ¿No hay guardias aquí? Este, no hay. Según una de las encargadas, la denuncia ya fue formalizada en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Montero.